Luego, por esa época, en Cuba se suele utilizar, en la escuela, como paleta, se suele utilizar un cristal. Y yo también tenía mi paleta en un cristal, yo la mezclaba pintura, y un día vi que por debajo de la parte del cristal, la pintura se secaba como muy limpia, muy pura, es decir, aislada completamente de la atmósfera, del ambiente. El color estaba como si estuviera húmedo, como si no hubiera secado, eso me gustó mucho. En ese momento decidí comenzar a poner nylon, luego de terminar un cuadro, ponía nylon, sacaba el aire, y así garantizaba, iba a garantizar que al quitar el nylon la pintura secaba con esa pureza. Aparejado esto, estaba investigando también como la composición química de la pintura, los pigmentos, y me di cuenta que en un momento lo que estaba haciendo era pintar la misma pintura. Entonces, por eso es el título de estos cuadros. El título de estos cuadros, de la mayoría, son nombres de minerales, que luego de terminar el cuadro, miraba, como buscaba un archivo que tengo, una colección así de minerales y los nombres, y sencillamente como ponía. Tampoco veía la imagen primero y la utilizaba como referente, pero si no, luego de pintar el cuadro, buscaba y veía si había alguna asociación y decía, bueno, este se llama Ópalo, este se llama... La obra de la Torre y la del Jardín son obras que nacen del diálogo con el espacio. La obra de la Torre y la del Jardín son obras que nacen del diálogo con el espacio. Y me hizo pensar como en ese primer momento cuando el primer hombre por aquí que dijo, con esta piedra yo puedo construir un muro. Siempre me gusta mucho como que haya cierta relación que no sea solamente intelectual con la obra, sino que sea una relación física en este caso, sino que pueda caminar sobre la obra, como en este caso, pueda oler la obra, como en el caso de las botellas, o en el caso de la ventana, que pueda recordar un gesto tan ordinario como abrir una ventana o cerrarla día tras día. La exposición se llama Excavar en italiano, en español es como Excavación. Excavar es como buscar lo oculto, ¿no? Es como querer que lo oculto salga, pero en este caso es complicidad con lo oculto. Si lo oculto no quiere salir, que no salga. Es como proponerle a lo oculto que salga, pero tampoco sin limitar así como el deseo de ir en busca de lo oculto también, ¿no? De excavar y de tirarse ahí a buscar, ¿no? A buscar una cosa que no se revela fácilmente. Entonces, básicamente, consiste en guardar en estas botellas y con agua fragmentos vegetales que conseguimos en un paseo, en el bosque, en la planta, en un parque. Recogemos y sin ningún criterio de selección de especies. La obra ha tenido como momentos diferentes. En un principio, cuando comenzamos a hacer el archivo, la idea era un poco más visual. En realidad nos gustaba mucho como luego las plantas comenzaban a destilar en el agua, empezaban a aparecer colores del mismo proceso de descomposición de la obra. Fue súper interesante que la obra, al llegar acá, como que también encontró como su casa, ¿no? Fue muy interesante ver como el lugar donde se está mostrando ahora es un lugar que le aporta, realmente le aporta como un contenido que está en favor de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!